hola soy armando martínez bienvenidos a un nuevo vídeo de tecla el día de hoy te daré de los mejores consejos para mantener en buen estado de la batería de tus smartphones y es que con baterías cada vez más grandes y al mismo tiempo estilos de vidas más agitados donde cada vez le exigimos más a nuestro smartphone mantener en buen estado durante mucho más tiempo la batería nuestro smartphone se convierte en una gran idea es por eso que recopilamos los mejores consejos que puedes seguir en un intento de mantener una batería de ion de litio sana así que comencemos lo primero que debes evitar es el calor ya que es la principal fuente de deterioro de una batería de ion de litio así que evita exponer tu smartphone durante periodos prolongados de tiempo la luz solar o otras fuentes de calor intenso lo segundo que debes evitar es que tu batería se descargue completamente ya que hay rangos en lo que tu smartphone se desempeña mejor lo recomendable es que no baje de un 40 por ciento porque porque las baterías de ion litio no se miden por los años que durará sino por los ciclos de carga esto significa los ciclos en que tu smartphone se carga y se descarga así que depende de cómo lo trates te recomendamos diferentes opciones en cargadores para que siempre tengas una opción a la mano y puedas optimizar los ciclos de carga como ser los cargadores inalámbricos en diferentes marcas como ser belkin jutec macdodo que tienen la capacidad de carga rápida de hasta 10 watts macdodo también tiene dos modelos de carga rápida para automóvil que son de 10 watts también tenemos cargadores con cable de 30 watts con carga rápida y cargadores de inalámbricos con varias opciones como ser usb usb c una combinación de ambos y sus respectivos cables para que nunca te quede sin carga las aplicaciones en segundo plano es algo que también puede estar afectando el desempeño de tu dispositivo lo que significa que estas aplicaciones seguirán consumiendo ciclos de recursos y procesadores aunque no estés utilizando las lo mejor que puedes hacer es asegurarte que nadie esté afectando el desempeño de tu smartphone cierra todos los procesos una vez que termines de utilizarlos en el caso de las conexiones como ser el wifi el bluetooth o los cambios de señal es algo que se mantiene activo en nuestro dispositivo por omisión en caso del wifi o el 4g es algo que utilizamos de forma más frecuente pero éste pueda que no sea el caso en cuanto al bluetooth en cuanto a lo que es la parte del wifi asegúrate de activarla solamente cuando la necesitas los permisos de localización es otro aspecto que consume bastante batería la mayoría de aplicaciones hoy en día determinan tu ubicación geográfica y puede abarcar de las tan evidentes como ser el mapa la brújula o buscar mi iphone a otras no tan indispensables como ser twitter y whatsapp cada vez que utilices una el gps la señal celular y el wifi se activarán de forma automática para poder determinar tu ubicación geográfica y eso creará un gran impacto en el consumo de tu batería sumado a esto si alguna de estas aplicaciones llega a tener un bug en su funcionamiento por último el nivel del brillo estos dispositivos tienen la capacidad de poder ajustar el brillo según a como tú lo necesites lo más recomendable es que lo utilices en un nivel medio y es donde se sienten cómodos la mayoría de los usuarios y en donde podrán beneficiarte del consumo de batería recuerda que la vida útil de tu batería dependerá de cómo lo uses y configures sigue estos consejos para poder extenderla recuerda ingresar a y exterior puntocom o visitar nuestras tiendas a nivel nacional y poder adquirir todos los accesorios que necesites